Hablemos un poco de vejez. Estaba en moda de recomendarles este libro que realmente vale mucho la pena. Cien cuyes de Gustavo Rodríguez, ganador del premio Alfaguara de novela en el año 2023. Aborda de manera excepcional el fenómeno de la vejez, al que vamos todos y al que estamos llegando ya algunos allí. Tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con la soledad de muchas personas en la vejez, con la manera también como se vive la vejez cuando se está en un asilo, pero sobre todo en el fondo de la novela hay una tremenda reflexión sobre el derecho a morir dignamente, sobre el derecho a tomar la decisión en el momento en que las personas ya en su límite de vejez deciden partir. Es bien interesante la reflexión que hace y la manera como también las personas que quedan pueden ayudar y solidarizarse con aquellas que toman esa decisión. No es fácil, pero es de verdad un relato muy, muy interesante con una prosa sencilla, pero cargada de muchas reflexiones sobre lo que tiene que ver con la vejez. Con ese momento, insisto, al que todos vamos a llegar. Vale la pena leer este libro, Cien Cuyes, del escritor Gustavo Rodríguez, que nació en Lima. Es un escritor peruano, vale la pena conocerlo. Estaba en hora, como les digo, de recomendarles este libro, de modo que ahí se los dejo para que ustedes se vayan enfrentando a él. Cien Cuyes, de Gustavo Rodríguez, y pronto les hablaré de otros libros, porque la verdad es que a veces el tiempo no da para recomendar los libros por estar hablando de noticias. Pero ya saben ustedes que tengo mi lista de Hablemos de Libros y encuentran varias recomendaciones allí. Y recuerden que los lunes tenemos contexto y opinión a las 6 de la tarde para hablar de temas de actualidad. Gracias por estar ahí.